hola bienvenida soy harley ferrer y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la industria de la piratería en el maquillaje y la importancia de por qué comprar una marca accesible si no cuentas con ella pero no comprar piratería comenzamos en el mundo del maquillaje podemos encontrar un sinfín de marcas de lujo de alta gama del maquillaje por ello muchas de nosotras queremos estar a la moda y queremos comprar esas marcas pero no todos tenemos la accesibilidad de comprar las marcas de alta gama por estar a la moda lo que hacemos es comprar las marcas clon o pirata que lo mismo el clon y pirata es lo mismo que se le llame clon sutilmente ok pero la marca original no se va a hacer cargo aunque tú hayas comprado un clon simplemente hay que tener cuidado por nuestra piel no sabemos qué daño nos puede causar a la piel y qué consecuencias tengas o tal vez que te causa alergia y tú no saberlo sin embargo la marca original se está haciendo cargo de su producto y ellos pueden hacerse responsables de lo que te pueda pasar y tú llamar a la marca oiga fíjense que su producto me causó cierta alergia se hacen igualmente te pueden dar una indemnización el pirata nunca te va a hacer eso nunca porque no tiene la calidad o la garantía de venta muy a pesar de eso estas marcas hacen sus productos para cierto público ven la economía qué tal está y mandan a cierto producto no todos tenemos la sensibilidad por ciertos compromisos que tenemos en la vida diaria ya seamos estudiantes amas de casa pero la industria del maquillaje pirata va creciendo va creciendo y si nosotros lo consumimos aportamos un poco más a ese crecimiento que sólo el pirata quiere tu dinero no busca la seguridad de tu piel no tiene tratamientos algunos mal algunas marcas usan animales y hacen una crueldad animal que es un reprobable pero realmente tienen que buscar algo más amigable con el ambiente no hacer esos tipos de sacrificio animal buscar a voluntarios pagarles su indemnización y el que quiera por realmente arriesgarse pues ya sea su responsabilidad sin embargo tenemos la opción de tener marcas mexicanas que no consumir marcas mexicanas que nos ofrecen productos de excelente calidad hacer que tengan mayor crecimiento para que nos ofrezcan el mejor producto con la mejor calidad y realmente cuidar nuestra piel es de suma importancia por último la recomendación de este vídeo es que compres la mejor marca si tienes para comprar una marca original o has ahorrado pues cómprate esa marca de tus sueños si no cuentas con ello y tienes ganas de verte bella pues compra las marcas mexicanas que te pueden dar una mejor opción y aparte ir practicando con estas marcas y a los mejores precios esperando que les haya gustado este vídeo y sobre todo hacer conciencia de que nuestra piel la tenemos desde que nacemos hasta que nos mueramos nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Nenas!